Cada vez escuchamos más de RiverPod como la nueva solución para manejo de estado en Flutter, pero el gran problema es que mucha gente al tratar de usarlo no sabe ni por dónde empezar. En este vídeo vamos a ver cómo se puede estructurar un proyecto utilizando RiverPod, StateNotifier y Freeze en conjunto para crear el flujo completo de manejo de estado de nuestra aplicación. Para empezar tenemos que estar claro de los conceptos de esta herramienta. Podría realizar una explicación detallada de cada una de las herramientas, pero no hay que reinventar la rueda. Marcos tiene excelente artículo explicando cada una de ellas. Estos van a estar en la descripción para que lo vean a chequear y puedan leerlo antes de ver el vídeo. Pero para los que vienen empezando con la tecnología vamos a hacer un repaso rápido. RiverPod es una herramienta que nos permite inyectar dependencia y encapsular un estado para luego escuchar este estado en cualquier otro lugar de nuestra aplicación. StateNotifier es una re-implementación de valid notifier con la diferencia que no depende de Flutter. Y Freeze es un generador de código para clases inmutable. Ahora sí que ya recordamos un poquito estos conceptos, empecemos. Para mantener un código ordenado la estructura de carpeta es clave, así que vamos a partir que nuestro código está separado por features. Si han utilizado FlutterBlock reconocen esta estructura de carpetas y pueden ver a la derecha la estructura que nosotros queremos alcanzar. En este caso como lo que queremos lograr es utilizar RiverPod, Freeze y StateNotifier en conjunto para la solución de manejo de estado pueden ver que destaca mucho los archivos de la carpeta de lógica. Cada uno de estos tiene una funcionalidad en específica. Primero tenemos el JokeState. Es el archivo donde definimos los posibles estados que puede emitir el StateNotifier. Comúnmente tenemos estados como Initial, Loading, Data y Error. Este estado lo creamos utilizando Freeze por lo que también tenemos su contraparte .freeze. Es el archivo que contiene toda la información de las clases que definimos previamente en el JokeState.Dart y ya saben no se preocupen por este archivo ya que es todo código generado. Luego tenemos el JokeStateNotifier. En este archivo donde se encuentra la definición del JokeStateNotifier que una implementación de un StateNotifier. Este será el core de nuestro manejo de estado ya que en esta clase donde definimos los métodos que se encargarán de cambiar y emitir los nuevos estados cuando sea necesario. Finalmente tenemos el JokesProvider que podemos decir que es el archivo en el cual vamos a hacer nuestra inyección de dependencia y vamos a crear nuestros providers. Los providers van a ser los que luego vamos a escuchar desde diferentes partes de la aplicación para obtener los datos, en este caso acceso al repositorio y desde el UI acceso al StateNotifier. Esa fue toda la teoría el día de hoy. Ahora sí, vamos al Coding. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo proyecto de Flutter. Este se va a llamar Riverport Jokes Basic. Y procedemos a ahorrar todos los comentarios e información que no es necesaria. Algo que personalmente me gusta hacer es separar el main de mi aplicación de en sí el archivo del primer widget de mi aplicación, por lo que tengo archivo diferente. El main donde solo tengo el runApp y un app.dart que es donde está el root widget de la aplicación. Y ahí podría agregar cualquier otra configuración que sea necesaria más adelante. Ahora procedemos a crear la estructura de carpetas. Antes de continuar tenemos que ir a nuestro pubspect.yaml e importar todas las dependencias. En esta ocasión vamos a utilizar Dio para realizarlo llamado HTTP. Equatable para nuestras clases inmutables. Vamos a utilizar Flutter Riverport para el manejo de estado. Y Frist Annotation, que es un requerimiento de Frist para poder generar el código. También no olviden las Dependencies. Vamos a utilizar BuildRunner, que es para generar el código. Frist y JSON Serializable. Para poder hacer llamado al jokes API tenemos que crear los modelos que van a representar los objetos que envía este API. Rápidamente veamos el formato de la respuesta que envía este API. Pueden ver que tiene dos campos muy importantes que el setup y el delivery, que son prácticamente el chiste, pero también está un objeto más complejo como el de flags. Entonces primero vamos a crear un modelo de flags y luego vamos a crear el jokeModel. Creamos el archivo flags-model.dart y creamos la clase flagsModel, que extiende Decatable. Después de esto definimos las variables que van a ser parte de esta clase, que son las mismas que vimos previamente en la respuesta del API. No olviden poner todas las variables que declararon en el objeto de props, que es una lista, y ahora procedemos agregar los métodos que va a utilizar JSON Serializable para generar el código. También que no se les olvide agregar antes de la clase el annotation at JSON Serializable con los paréntesis para que el generador de código sepa que este es un objeto que va a necesitar generar código. Tampoco olviden el import, ya que si lo olvidan no se va a generar su archivo. Repetimos este proceso nuevamente y creamos un archivo joke-model.dart. Definimos todas las propiedades, en este caso les recuerdo que importantes son setup y delivery, y recuerden agregamos los props, agregamos los métodos de JSON Serializable, agregamos el annotation de JSON Serializable, y el part statement después de nuestro import. Ahora van a notar que todavía existen algunos errores de sintaxis, esto es porque todavía no tenemos los archivos de código generado. Para generarlo tenemos que correr el comando flutter pub run build y en bajo runner build. En este caso yo prepongo FVM porque yo utilizo flutter version manager para manejar mis versiones de flutter. Una vez hecho esto tenemos listo nuestro modelo y procedemos a la creación del repositorio. Creamos un archivo llamado jokes-repository.dart, y en este lo primero que hacemos es definir una clase abstracta llamada iJokesRepository, la i significa que es una interfaz, que lo único que va a tener es un método que devuelve un future-joke-model llamado get-joke. Luego procedemos a crear la clase jokes-repository, que va a ser una implementación de iJokesRepository, que es la clase abstracta. Creamos una variable final llamada dioClient y que esta va a guardar la instancia de dio, y una variable url que es donde vamos a tener el url al que vamos a hacer los requests. Dentro de un trycatch vamos a declarar una variable que se llame result, esta va a ser final, y va a almacenar el resultado del llamado al API con el dioClient. Después vamos a verificar que el status code de este resultado sea un 200 para saber que fue una respuesta successful, y en ese caso vamos a retornar una instancia de joke-model, de lo contrario vamos a lanzar una excepción. Una vez creados los modelos y los repositorios podemos pasar a la parte de la lógica de nuestra aplicación, empezando por los estados. En este caso nuestro feature de jokes no es muy complejo, el objetivo es hacer el llamado a un API y reaccionar a los diferentes estados desde el UI de nuestra aplicación. Para esto en la carpeta de lógica vamos a crear un archivo que se llama jokes-state.dart, en este vamos a crear una clase abstracta que se llame jokes-state, después vamos a crear cuatro factory constructor, estos van a ser para los diferentes estados de nuestra aplicación, initial, loading, data y error. No podemos olvidar agregar el annotation de frist, y ahora sólo corremos el respectivo comando de build-runner para generar el código de frist. Recuerden que el contenido de estos archivos generados es código generado, así que no se estresen o se intimiden si no lo entienden, esto no debería ser modificado de igual manera. Ahora sí, pasamos al core de nuestro manejo de estado, vamos a crear un nuevo archivo que se llama jokes-state-notifier.dart, y como le dice el nombre aquí es donde vamos a crear nuestra clase de state-notifier. Creamos una clase llamada jokes-notifier que extiende state-notifier, y le tenemos que poner el tipo de estado que va a emitir, esto ya puede ser cualquier otro tipo de dato, entero, booleano, lo que sea, en nuestro caso vamos a emitir jokes-state. Por ser el core de nuestro manejo de estado, aquí es donde vamos a hacer el llamado al repositorio para obtener el nuevo chiste y cambiar el estado para que reaccione el UI. Por eso tenemos que declarar una variable tipo iJokesRepository, que es llamada jokes-repository, y con esta es que vamos a hacer los llamados al repositorio en el método getJoke. Dentro del método getJoke lo primero que hacemos es asignar el estado a que sea loading para de esta manera en un futuro en nuestro UI poner un circular progress indicator cuando la aplicación esté cargando. Luego dentro de un try-catch hacemos el llamado al repositorio con el método getJoke, y si todo sale bien podemos asignar un nuevo estado de jokes-state.data y pasarle el joke, de lo contrario si se va al catch porque hubo alguna excepción podemos asignar el nuevo estado a un jokes-state.error. Con esto concluimos la creación de nuestro state-notifier, jokes-notifier. Y ahora podemos pasar al último archivo de nuestra lógica de negocio que es el jokes-provider.dart. Se puede decir que en este archivo es donde vamos a realizar la inyección de dependencias y a exponer nuestros providers que vamos a escuchar a lo largo de la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es crear un provider para exponer nuestro repositorio. Entonces creamos una variable final llamada guión bajo jokes-repository-provider y esta va a ser de tipo provider. Cuando creamos un nuevo provider hay que decirle el tipo, en este caso va a ser de la interfaz de jokes-repository. Y luego en el callback recibimos un provider-reference y en este caso utilizamos un fat-arrow y le pasamos la implementación de esta interfaz, en este caso jokes-repository. Ahora sí, una vez creado nuestro repositorio podemos crear el provider de nuestro state-notifier. Declaramos una variable llamada jokes-notifier-provider que va a ser de tipo state-notifier-provider. En este caso, después de la última actualización de RiverPod, este recibe dos parámetros en el tip-out. Uno va a ser el state-notifier, en este caso jokes-notifier, y el tipo de estado. En este caso sí le vamos a dar uso al provider-reference ya que nuestro state-notifier tiene una dependencia del repositorio. Entonces utilizamos el provider-reference ref.watch para observar la instancia del repositorio. Hasta este punto ya hemos creado todos los componentes necesarios para que funcione la lógica de la aplicación. Y ahora recordemos los dos casos clave, cómo podemos llamar un método utilizando un provider de tipo state-notifier o cómo podemos escuchar a los diferentes estados que emite este provider. Para llamar un método es muy sencillo, podemos utilizar el context.read, le pasamos la variable provider y le ponemos el punto notifier. Y después de eso solo agregamos el método que queremos llamar. Y si lo que queremos es escuchar los diferentes estados que emite nuestro state-notifier, podemos utilizar un consumer-widget. Este nos da acceso a una variable llamada watch de tipo scope-reader en el build-method de nuestro widget. De esta manera podemos escuchar a nuestro estado llamando el método watch y le pasamos el provider del state-notifier que queremos escuchar. Después de este paso estamos listos para crear nuestra página que es el último componente de nuestra aplicación. Vamos a crear un nuevo archivo llamado jokes-page y en este vamos a poner la configuración básica de una página con un stay-less widget llamado jokes-page. La página es muy sencilla, va a tener un scaffold con un app bar con un título que se llame RiverPod jokes. Y para el body solo vamos a tener un padding con una columna. Dentro de esta columna vamos a tener dos widgets custom. El primero de ellos se va a llamar jokes-consumer y va a extender de un consumer-widget. Como vimos anteriormente vamos a utilizar el scope-reader, la variable watch, y vamos a escuchar el estado que emite nuestro state-notifier. Con esto freeze nos va a permitir hacer un when dentro de esta variable de estado y vamos a poder reaccionar a cada uno de los estados que emite el state-notifier. En este caso, initial, vamos a poner un text que diga que presionemos el botón. En loading, un circular progress indicator. En data, vamos a poner el joke en sí. Y en error solo vamos a mostrar un texto que diga que ocurrió un error. El segundo widget custom que vamos a tener va a ser un button consumer que también va a extender de consumer widget. Este va a escuchar el estado y vamos a tener un elevated button. Esto simplemente es para que bloqueemos el botón y lo deshabilitemos cuando el estado sea loading. De esta manera no podemos hacer otro llamado mientras ya existe un llamado en proceso. Ahora lo que queremos es que cuando presionemos el botón hagamos el llamado al API para que obtengamos el chiste. Entonces dentro del onPress de nuestro método vamos a hacer el llamado a getJoke. Entonces utilizamos el context.read, le pasamos el provider.notifier, ya que en la última versión de RiverPod de esta manera se accede al state-notifier, y agregamos el método getJoke. Ahora solo agregamos estos dos widgets custom a nuestro column y hemos terminado la aplicación. Y obtenemos algo que se ve así. Podemos ver que no es el UI más linda del mundo, pero cumplimos con el objetivo de simular un proceso completo de manejo de estado utilizando RiverPod, state-notifier y frist. Con esto terminamos el video. Si les gustó, por favor dejen su like, se pueden suscribir y esperen más contenido en esta semana. También en la descripción les voy a dejar el repositorio de este proyecto y repositorio un poquito más avanzado, ya que este ejemplo fue muy básico, pero si quieren ver este mismo ejemplo implementado con un set completo y una arquitectura limpia, pueden ver el repositorio que les voy a dejar en la descripción. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.